Estudiantes de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría y del Colegio Universitario San Jerónimo de La Habana participan en el taller de verano como parte de la tercera excavación que se realiza en el sistema defensivo Batería San Dionisio ubicado en Boca de Jaruco en Santa Cruz del Norte. Esta oportunidad de estar participando en actividades de arqueología los vincula con la carrera de arquitectura que es su especialidad que es una forma de ampliar sus conocimientos sobre las estructuras existentes y conocer cómo se construía en otras épocas. Esta oportunidad les ofrece a los estudiantes conocer otras formas de trabajo relacionadas con la arquitectura y el vínculo con la arqueología. La arquitectura que es propiamente lo que estudio a menudo se encuentra con la arqueología en diferentes trabajos de conservación del patrimonio, etc. restauración y no siempre, son dos disciplinas que se comprenden mutuamente. Entonces resulta muy útil ver el trabajo del arqueólogo, cómo se realiza el levantamiento, cómo se realiza la excavación, el cuidado. Entre los principales beneficios está aplicar el conocimiento que adquirimos en la carrera, que es básicamente teórico y aquí podemos trabajar in situ. Desde el estudio de la arquitectura y la arqueología, estudiantes de ambas carreras tienen la oportunidad de contribuir a la preservación del patrimonio cultural en los sitios donde la arquitectura y la arqueología tienen un punto en común. En Mayabeque, Lian Nezoto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.